¡Bueno de piratas! ¡Bueno, Willy! ¡Nuevo mapita de piratas! Eh... ¡Oh! ¡Buah! Tengo que intentarlo. Venga, ahí lo empujo. ¿Lo intentamos otra vez? ¡Oh, valientes! ¡Piratas! ¡Oh, qué bonito! ¡No me copie la estela, eh! ¡Ah! Tío, ese casco... Me has toqueteado con el casco. ¡Ah, increíble! Cinco y cinco. Vale, es para ganar. ¡Estás hundido, eh! ¿Sabes que estás hundido, verdad? ¡No! ¡No! ¡Boo, bo, 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 bo! ¡Dios, que me acabo de hacer! Espectacular, espectacular aquí, eh. No lo sabes, no lo sabes bien, no lo sabes bien. Yo no sé ni lo que estoy haciendo, la verdad. Estoy intentando rockear. Es que eres una rata, tú. A ver, yo quiero entrar por ahí. Antes he entrado. Hay una meta debajo tuyo. ¿Lo has visto? No. Ah, no lo habías visto. No, siete golpes, siete golpes. ¿Tú has hecho yo en uno aquí, no? Ah, no, estás hundido. Ah, no, en dos. ¿Tú has hundido? Yo en dos, aquí, sí, sí. He sido hundido como buen pirata, tío. Si no estás hundido y eres un pirata, mal. ¡Ostras, me fui! Y bueno, los cuernos. Los cuernos de Satanás. ¡Ay, el palito! Tengo cuidado con el palo mayor, eh. ¿El palo mayor? Lo tengo. Nah, ahora están descompensadísimos los cuernos. No, no, no están mal, eh. Menos mal. Uf, ya ahí. Llego a haber fallado aquí y me voy a 15. Bueno, voy a meter hoyo en uno. Dice la gente que hemos jugado este mapa, el que dice, ¿no? No. ¡HOYO EN UNO! Bueno, bueno, bueno. Nah, ¿cómo me has distraído? No he podido mirarla a Estela bien. Tendré que inventármela. Ahí la ha mirado, así que la ha mirado. Así que la ha mirado bien mirada. Más o menos, más o menos la había desintuido. Más o menos la tenían, la tenían. Las habían desintuido. Es verdad que esto me suena, eh. ¿Qué te va a sonar? No me suena nada este mapa a mí. Bueno, pues lo rejugamos. Sí, sí, me suena, sí, me suena bastante. Me suena este palo a ti también, ¿verdad? Sí, 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 me suena. No, no pasa nada, pero si... No sé de qué palo vas. Si no, no nos acordamos nosotros. Yo creo que se puede meter por abajo también, eh. No sé, eh. Sí, sí, se puede. De hecho, se puede. Pero no parece fácil, eh. Los piratas. Bueno, quédate al borde, hijo. Quédate al bordecito. No. Vale, desde aquí lo tengo bastante más sencillo. Oh, no, 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 no. Me he acariciado, me he acariciado. He acariciado yo también. Acaricié. Abajo es más fácil, eh. En seis, en seis. En ocho, en ocho. Es ocho. Esto no me suena de nada, eh. A mí esto no me suena tampoco. Creo que se lo han inventado todos. Ah, esto sí que me suena, sí que me suena, eh. Me suena, me suena. Hay un demonio aquí que es el demonio de... Nada, yo creo que me voy a ir, eh. ¿Qué pasa si te quedas aquí? Estás hundido. ¿De hecho te importa lo meter uno? Qué buen disparo, qué buen disparo acabo de hacer aquí, eh. Oh, te has quedado perfecto en cuatro. Me quedé perfecto. Bien jugado, bien jugado. Me quedé aquí bien, la verdad. Hubiera sido espectacular. Escape to your bow. Me acuerdo, me acuerdo de este mapa. Me acuerdo, me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Quién lo ganó? No me acuerdo. Vale, nos indica que nos vayamos por aquí. O sea, que es de buscar la metita, ¿sabes? La típica. Vale, esto sí que me suena. Nada, lo liado. Vale. Oh, ¿cómo has entrado? No, te han robado. Los palos, tío. Los palos de palín. Los remos, tío. Los remos de remín. No. Y encima hay un homo ahí de... Alguien se está jugando un puro pirata, tío. Que no, 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 no. Tenía que haberte dejado ahí fuera, entre... A ver, por poder, sí. Oh, tendría que quedarme aquí. No me reinicis. Aquí sí me enfado. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esto. No me acuerdo. Soy estúpido. ¡Soy bo! Tirarme y te ha salido bastante mal, eh, la verdad. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Inútil! Agradecido, agradecido. Siempre me dio este chico. ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! Merecidísimo por intentar empujarme. Y me ahogo. Cinco y cinco. Ah, qué asco. Claro, has perdido un golpe empujando. ¿Me iría ganando? A ver, si no te importa, yo voy a meterle aquí. ¡Ah! Qué vergüenza. Yo estoy por empujo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía, por favor! Que venga la policía, que les he robado. Y te detengan. ¡Madre mía, por favor! ¡Que te detengan! ¡Qué bonito! Mira qué bonito, mira qué bonito. ¡Y el robo a la cartera se le acercan y le robaron por detrás! Pues lo he hecho especialmente bien, eh, la verdad. Nada, lo has hecho especialmente bien. Sí, me acuerdo, me acuerdo de este mapita. ¿Te lo vas a acordar tú, Fargan? Me acuerdo de este mapita. Que era terrible. ¡Me acaban de robar! ¡Uy! Así la meto aquí y me voy. ¡Oh! ¡Ujo, ujo, ujo! ¡Pah! Me voy. No, no me lo puedo creer, tío. Nunca vi tanta gente con tanta suerte. Bueno, eso lo tienes que darle y... Y listo. Un poco es tan complicado. Es imposible meterla ahí. Si eres malísimo, no es imposible, yo la he metido. Pero, claro, si eres malo y quieres intentar buscar otra forma, puedes hacerlo. Sí, sí, porque me voy a ofuscar. No, está intentando buscar, pero esa es la forma del pirata llorapata. Ya está, por la boca. ¡Ey, sí, soy yo, es mi skin! ¿Cómo? Increíble, el destino. Buenísima. Siete, ni tan mal, ¿eh? Me sirve. No, no, no te sirve, ¿eh? Vale. Estoy hundido. A ver, ahí para subir lo vas a tener un poco complicado. Porque podré hackear. ¡Me la juego! Estoy hundido otra vez. Vale, yo caigo aquí. Correcto. Sí, por favor, me lo merezco, me lo merezco. ¡Guau, qué bonito! No, no, la verdad es que te ha salido espectacular. Encima un poquito distanciado. Vale. Uy, muy mal me he quedado, ¿eh? Pero casi tú peor. ¿Qué? ¿Qué leches? Vale. Bueno, bastante fácil, ¿eh? ¡No! Me acuerdo de este mapa. Se te lió muchísimo aquí, ¿eh? No, no se me ha liado nada porque... Se te lió muchísimo aquí en el mapa, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, y vas... ¡No mientas! Y vas por la misma... Se te lió mucho aquí, ¿eh? ¡11, 11, 11! ¡Estoy hundido, Zorkan! ¡11, 11, 11, tío! De Alephi 11, tío. De doble 11, ¿te acuerdas de doble 11? No me lo puedo creer. Era terrible, doble 11. Era terrible persona. Toma, ahí a la esquina. A pensar lo que has dicho. ¿Y qué he dicho? Una tontería. ¿Era doble 1? ¿Te acuerdas de doble 1, Eo? Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado con la alianas. Y sale todo el mundo que vamos a tirar de golpe y que sea lo que Dios quiera. ¡Uh, me he quedado! ¡Bárate aquí, bárate aquí, bárate aquí! ¡Oh! Me quedé. Vale. ¡Ojo! ¡Oh, qué buena, eh! Muy GG, ¿eh? Muy GG esta, ¿eh? ¡No, en 5! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tú en 4 y en 5 me sirve. Estoy por rebotar atrás y hacerle... Yo también he estado al punto de rebotar atrás, pero... Vale, y aquí hay muchas curvas. ¡Qué vergüenza! No, 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 no. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Me gusta, me gusta lo que veo. Yo creo que puedo meterlo, ¿eh? ¡Yo sé! ¡Ah, robo! ¡Robo! ¡Robo! ¡Qué robo, qué robo! Juego en el lago ese, ¿eh? Como caigas en el lago ese... ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, puedes subirlo y hacerlo otra vez, ¿eh? ¿En verdad? Es que el casco pesa, eso... ¡No! ¡No! ¡No, tío, es increíble! ¡No! ¡No con el casco! Que no ves, no ves, no ves bien, ¿eh? Con el casco ese. A ver, si no te importa, yo lo voy a hackear. ¿Vale? ¿Qué puede salir mal de aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hackeo! ¡Qué hackeo! Bueno, hackeo. ¡Qué hackeo, tío! A ver, has intentado copiar mi escena, pero aquí se te fue, ¿eh? ¿Te has ido al agujero? ¡Rebota con el que tienes ahí enfrente! ¡Ahí! ¡Oh! No, ese no era. ¡Uy, tío, muy bonito, eh! ¡Eh! Nada. Un poquito más fuerte. Pero no, con ese no. Con el otro, con el que tienes a tu izquierda. Con este es el estirne. ¡Tío, si lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Bueno, bueno, bueno! Nada, tío, estoy hundido. Mira, pileta esa que se movía. ¡Ah, ya la hemos jugado! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! La habilidad ha sido lo primero. Por favor, una de habilidad. Que pongan una de habilidad y dejen... ¿Son todos de habilidad? ¡No, no, no! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué mal! Vale, bastante bien. Había una meta ahí, escondida. Vale, se te ha quedado muy bien, ¿eh? No creo que se me vía, ¿no? A ver, la verdad es que esos palotes estaban ahí, pero como si no estuvieran, ¿eh? Era perico el de los palotes. ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Oh, Dios mío! Lo has hecho especialmente bien, ¿eh? ¿Qué? Me acabo... Bueno, 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 bueno. No sería nada, voy a repetirlo, de hecho. ¡Qué robada, qué robada! ¡Madre! Un paso atrás a veces es un paso hacia adelante, te lo aviso. ¡Qué bueno! Nada, increíble. Muy bien, ¿eh? A ti sí te va a liar aquí, te vas a liar a cuatro. ¡Ah, qué asco! A ver, no, a ver. Podría ser... Pues sí, se podía haber liado, la verdad. No das tu brazo a torcer, ¿eh? Vale, me acuerdo de esto, que esto era imposible. Nada, nada, es que no hay... No hay imposibilidad. No hay tu tía. Vale, cuidado con estos árboles, que parecen que son amigables, pero son árboles... Son Ents. Vale, estoy bastante bien, ¿eh? Son Ents. ¿Te acuerdas de los Ents? ¿A ti te gustan los Ents? Eh, sí. Me quedan bien los Ents. Joder. Aquí he pillado. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Es un tiro espectacular aquí, ¿eh? He hecho justo... He apurado. Mira, o no, te ha tocado un tocón delante. No, me ha tocado este tocón y toca, ¿eh? Ese toca. Es de los tocones que tocan. Vale, pues nada, creo que ha ganado, ¿eh? Por 7. Ah, pero que ya hemos llegado... Ya hemos hecho 18 hoyos. Sí, es que cuando te lo pasas bien... Cuando te lo pasas bien pasa rapidísimo, ¿eh? No me he enterado nada de la historia, ¿eh? La historia, bueno. Hemos conseguido el tesoro pirata, sin más. ¿Qué esperaba de nosotros? Qué asco, tío. Y creo que aquí una corriente nos va a llevar hacia arriba. ¡Oh, oh, oh! El Leviathan, el Leviathan. ¿Vale? No, no he ganado, ¿no? ¡No! Por 7, como he dicho. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! Es que... No ha sido un buen pirata en esta partida, ¿eh? ¡Ujo! ¡Qué gorro más bonito me han dado! ¿Cómo se ponen los gorros? No sé. ¡Póntelo en la cara!